¡Suscríbete al canal! El Rumberito Bueno pues damas y caballeros Muy buenas tardes Dejan ganarles ustedes hoy En la presencia de participación de mi compadre Sobretos Mr. Chivo Sonido Rumbero 09 Como siempre todos los jueves de 6 a 7 Aquí ya presentes Empezando a mandar los saluditos Creo que si para toda la gente Bueno pues ya se empieza a conectar a través del Facebook Bueno pues hoy trabajando Con toda la gente del Gabacho Todos los seguidores de mi compadre Sobretos Mr. Chivo Adelante compadre Bueno pues así que damas y caballeros Estamos de regreso nuevamente En la transmisión de 6 a 7 Salido Rumbero 09 Y salido Mr. Chivo Así que damas y caballeros Bueno pues ya empiecen a mandar los saluditos Creo que estoy con todo gusto Aquí nos vamos a complacer también Si ustedes gustan unos temitas Bueno pues con todo gusto Vamos a tratar de complacerlos Sacarnos de ustedes Creo que si mi gente bonita Así que damas y caballeros Nosotros estamos iniciando labores ¿Qué pasó compadre? Mr. Chivo ¿Te hablan compadre? ¿Qué pasó? Ah corre Todos los dos Ok Bueno pues damas y caballeros Así es que nosotros vamos a Vamos a dar inicio Bueno con más bonitos temas Claro si Bueno esperando que sea un rato Super especial para Toda mi gente linda Toda mi gente linda Que ya nos empieza a seguir A través A través del Facebook Claro que si damas y caballeros Ok ¿Qué pasó? Bueno Bueno nosotros así Iniciamos labores señores En este super programa Así es como estamos Iniciando labores señores Para aclarar a ustedes El tema que nos instituye Se llama Esto es Mujercita Mujercita buena Así iniciamos señores Hoy 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 Vengan un abrazo Vengan un saludo Soy para el poncho Poncho el chico Vengan un abrazo Por ahí Ajá Una son de cal Otra son de arena Pero como tú Hoy 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 Rimos sabroso dice Hijos del quinto patio Ya presentes Venga para charlitos Y Venga para sonidos Luz De luna De león Guanajuato Rimos sabroso Mujercita buena Rimos sabroso Rimos sabroso Su prun Esto es Mujercita buena Rimos sabroso Así iniciamos Rimos sabroso Hoy en este super programa Rimos sabroso Canto para ti Hoy Rimos sabroso dice Mi fiel compañera Canto para ti Mujer Mi fiel compañera Vamos a bailar Rimos sabroso Venga para Venga para Venga para ese tigre Hoy para Percho Rimos con sabor Rimos sabroso Y ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues Este es Mujercita buena Estamos calentando motores El señor Soy Hoy aquí en la Rancona Aquí en la Rancona Pueblo.com Mujercita buena Hoy en Rimos sabroso Hoy en Rimos sabroso Todas las M16 Toda la gente de Huitzil y de Cerdán Hoy para mi hija del gato Ese gato de la noche Todos los chocos La gente de Santa María Coronaco Venga para mi compadre Sonido Galaxy Hoy en Rimos sabroso Mazon de Cádiz Ahí comencé Venga para mi carrito Rafa Ayacuiz Nueva York Mi compadre Sonido Fago Saludos para el topo De Dixter Siempre con la Número uno Si señor Vemos sabroso Esto es Mujercita buena Vemos sabroso Sufro Si tu sufres Río Si tu ríes Vemos con sabor Dice Esto es Mujercita buena Estamos calentando motores A ver señores hoy Canto Hoy para el saludito Soy para el loco Venga para ese loco Para mi compadre El Pancho Allá Allá el gabacho Vemos sabroso Hoy para mi compadre El vino Pero ya nos está guachando Está sordote Vemos sabroso Me sigues queriendo Mujercita buena Mamacita buena Vemos sabroso Mujercita buena Venga para la gavillota Y Carlos allá en Chalco Para la gente allá Les son mis cosas Ritmos sabroso Niños surrejas Sin zapatillas Sabores El Morgan Siempre con quien Bueno pues hasta ahí Hasta ahí nada más El tema que nos dijo Clarkecita mitos caballeros Mujercita buena Bueno pues ya Estamos iniciando labores Sin zapatillas Caballeros ya Es hora de que se vayan conectando Compartan con los compadres Para que se ponga esto más chido Entremos en ambiente Adelante compadre Sonido Mister Chivo Esteban Macuil Este sonido Mister Chivo Esteban Macuil Este sonido Mister Chivo Y si, si, si Tapas y caballeros Estamos iniciando labores Hoy en este programa Super especial Para saludar a todos Y cada uno de ustedes Gente bonita Gente hermosa Que se conecta A través De la rancona Puebla Hoy igual nos sintonizan Para saludar a toda la empresa De sonido Mister Chivo Para el patrón Para Isidro Xochimil Y su esposa Chave Para saludar A Brandon Y a su mamá Perdina Coyoteca De esta gran ocasión Para Javier Tosqui Ah, si, no Es Javier Pajarito Javier Pajarito De esta gran ocasión Para Francisca Y su esposo Hoy en este programa Super especial Y este tema Para la gente Chilanga Iniciemos con el ritmo Y el sabor De la música Salsa para ti Este tema Especialmente Para mi cuñada Maite Con todo el pensamiento Como lograste entrar Así sin preguntar Robando Como siempre La banda exige un clásico Como De los Mister Chivos Comro Sin tanto sufrimiento Estamos iniciando El amor Es hoy para ti Amanecer Quiero parar el tiempo Vamos a bailar Que sabor Siente No porque me Salud para Sonido Gladiador Y su zap Los ojos rojos Hasta la tierra De la tuna Y el nopal Te veo triste San Sebastián Villanueva El famoso Gary Y sus dos amores Y Tlari Y el bebé Es que darte amor Como ahorita buscamos Mi compadre Eduardo Tlachino En la luce Cielo Saludos para Palderos S. Chester Hasta Toluquita La Bella Esta historia siento Mi compadre Cristian Watson Martínez Y su novia Samanta Sonido con Don Arrupo Alguilar Ese bailí Y mi compadre David Sánchez Martínez Un saludo Para su carnal Saludos Para Pachuquita La Bella Hoy contigo Sonido Mister Chivo Gracias Esta noche Te doy Y mi compadre Carlos Alberto Tlachino Y en esta gran ocasión Y mi compadre Lalo Xochimil Hasta Nueva York Yo no tengo a imaginar Que Toda la banda De los escuadrones Y dice Y desea Pachitos locos Las nubes Y los vientos Aime Xochimil Y su esposo Dani Torres Y mi compadre Y mi sobrino Ignacio McQueen Es que Hoy contigo Sonido Mister Chivo Muchísimas gracias Para los caguamos Trece Coloquita La Bella Bienvenidos Niño Zurraja Siempre con quien Sonido Mister Chivo Es el tema Para mi carnalito Martín McQueen Y su esposa Maite Vamos a bailar Niño Zurraja Contigo Sonido Mister Chivo Para la historia Para la morra De Coronago Y su esposo Omar Que sabor El cielo Que alguien Mi compadre Es el Charlie Aquí presente Mi alma Sin temor El chelo El chino Y el tanque Desde la Magna Desde la Magdalena O Tenguetá Pulguacán Vamos a bailar La salsa con sabor Las melodías Para no faltar Y mi compadre El topo Un día La música Salsa Al copas De sonido Mister Chivo La dinastía Mago y Leya Nueva York Ignacio Carlos y Felipe La familia Patricio Sonido Bucanero Que precio Tiene Mi compadre Carlos Alberto Tlachino Y Solito Gasper Latino Quiere Vamos a bailar Que precio Tiene el cielo Para la gente De México Tiene La salsa que enamora De la banda De Pazacol Tlaxcala Bienvenido Soy Mi compadre Eric Conde La gente De Chimalhuacán Mi compadre El Pez El Charro El Neto Y el Méndez Parachetos De parte De Mari Desde Nueva York Queens El sabor Vamos a bailar Que precio Tiene el cielo Complaciendo A mi cuñada Como no Vamos a bailar Sonido Para Latin Boy Y todos Sus chocomiles El Per El Mauri Para la banda Latin Boy Sabor Soe Eres el cielo Estrella De la tierra Mujeres bellas Alejandra Eres una bella De parte De Loco El Amorado DJ En Lima 312 Sonido Mister Boy Y Nesliga Villanueva Allí en San Marcos Que me lo digan Que me lo digan Vamos a bailar Sabroso Que me lo digan 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 Sonido Biscote Bucanero Miren Patricio Siempre con sonido Mister Chivo Vuelves a hacer nada más Algo de la música Salsa para todos Ustedes Continuamos adelante El Rumberito El Rumberito Bueno pues Continuamos 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 Saluditos Hoy para Hoy para Hoy para mi vecino Solitario Ya se conectó Ya nos encuentra Guachando Hoy para mi sobrina Ale Claro que sí Bueno pues ya Nos encuentra Guachando Mandando un saludito Para ella Y su chavito David Claro que sí Mandando un saludito Hoy en este día Súper especial Así es que Domínguez caballeros Continuamos Continuamos Con más bonitos temas Claro que sí Saludos para Mice Y Jazz Jenny Méndez Y a Katy Méndez Y a Villano David Desde Chicago Claro que sí Mandando un saludito Para cada uno de ellos La gente de allá De Chicago Creo que sí Hoy para la gente De San Pablito Z Claro que sí Domínguez caballeros El Rumberto Vamos a bailar sabrosos Ya no escucharon El tema que nos diste Y se llama Esto es Solitario Solitario de tu amor Para toda esta gente Que nos guacha A través A través del Facebook Vamos Hoy para mi carnalito Rafa Allá en Cusco Mayor Mi compadre Solito Pago Hoy comence Rimos abrosos Vamos a bailar sabrosos Venga para Lina Clamari Hoy para mis carrales Juan Emiliano Catalina y Lalo La gente de Cusco Mayor Hoy rimos abrosos Venga para la gente De Chonapa Vemos con sabor Solitario sin tu querer Yo te quiero y no me Dice venga para Venga para el Barrigas De la Romero Rubio Y toda la banda de Tepito Gracias ¿Soy con quién? Y aún sin ti Y aún sin ti No lo sé El Rumberto Vemos abrosos Venga para ese pecador Venga saludo para Brenda Vemos abrosos Solitario de tu amor Vemos con sabor Vamos bailando sabrosos Dice Hoy en esta bonita noche Venga para la organización Es de Peao Fufufones Venga parece Cucu Con su amor la nena Se ve la banda La mente de Peaja Hoy para la mamá soltera Venga para Dime Soche Dice Hoy para mis carralitos Venga para el Tino del Cheja Esta parece el ratón Venga para el Chete El tremendo Manuelito De mi princesa Rosa Isela Hasta allá en San Marcos La Coyolco De Puebla De parte de su canal Saludos para el Black Allá, allá En Granjales, Puebla Vemos sabrosos Venga para Rafael Flores Vemos con sabor Solitario de tu amor ¡Ajá! ¡Ajá! Hoy para Mique estoy chambeado Hoy para Roberto Hernández Venga para el Piti Y de la Conde Saludos para la mamá soltera De parte del Tío Víctor ¡Ajá! 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 Venga los saluditos De la gente desde Brasil Venga a piada de mí Y no me hagas paz Vemos sabrosos Venga para el EDUltra 1901 Venga para el Maico Mi pareja Quiero y no podré Vemos con sabor Venga para el Chino y el Grañas De restaurant Pimpolz Saludos para el Kiki Venga para el Toro El Juino Que te escuchan desde Guadalupe Yo no acatepeco Gracias Sonido Super Potro Rimo con sabor Organizaciones EDLC Desde Trasadita a la Bella Lulo, Buencho, Buque Y Rodo, Carlos y Jairo Hoy para el Cazador Y los Cazador Maníacos Vivo con sabor Toda el M16 La gente de Gucina y Cerdán Venga para ese Roberto Y ese Highball Que nos ve allá en Brooklyn Nueva York Dice Saludos para el Género Maravilla Hoy con el Cazador para DJ Joe Sonido Pucanero Estando sin que hacer Saludos por favor Solitario sin querer Lemos sabroso Hoy para el Mejorar y el May Jorge Hoy para la banda de Snor, California Y la Organización de los Borrachos del Sabor Saludos para el Sonido Lobo Azteca Gasper Latino Super Potro Dinastía Tramani El Rumberito Saludos para las princesitas de la Pachanguera Claro que sí mandando los saludos El tema que nos dijo es titulado Solitario de tu amor Claro que sí, también tus caballeros Para toda esa gente linda que se reporta Adelante compadre Esteban Macuil Esteban Macuil Este sonido Mr. Chivo Seguimos adelante con todos y con ustedes Que te bonita Hoy para saludar a este público maravilloso Que ya nos acompaña a través de la racona Hoy para saludar al Greco de la López Y todos los chamacos RPA Y dos FK Para mi compadre el chamacol Para Gilberto alias el pedorro Te desmadro Para mi amiga Inés Xochimil Y su esposo Dali Torres Hasta la ciudad de Nueva York El saludo cordial Con cariño y efecto para ellos Dice Soy un Mr. Chivo Puedes complacer con una canción Dime amor Hoy te lo buscamos De Ray Mix Este es una salsita luna negra Te lo buscamos Para Gil y su amor Y así Seguimos adelante con más música Con más sabor En esa gran ocasión Porque estamos en tiempo de carnavales Y a ver si me puedes dar un poquito más de audio En la música compadre Vamos a bailar Carnaval de Guaranda Hoy el saludo especialmente para toda la gente de San Martín Soquíbanse su carnaval Próximo 19 de marzo Vamos a bailar Dice Y mi compadre el niñote Saludos para los papacitos de sonido Para mi familia Núñez Saludos para el Diego Para el Salomón Jiménez Ahí es el Cabeza de Bala Saludos para la familia Rosa San Juanito Pianquis Manalco Es amor Saludos para el sonido What's Music Hola, ¿de dónde está el Ray Mix? Te lo buscamos Para mi padrino Sonido Chaney De Trepito Así es, hoy contigo Sonido Mister Chivo Del Capullo sale la Urga De la Urga sale la Mariposa Hoy para la niña más hermosa La pequeña Karen Desde San Andrésito A su Mietla De parte de ese Solido Mister Chivo Niños Malos y Sucar de Matamoros El Pulso y la gran familia mexicana Mi compadre el buitre y toda la banda de los escuadrones De Brooklyn, Nueva York Saludos a Nayus, La Guerrero Y toda la banda De Villar, El Rocha Familia Luna Domingo Arena Saludos para mi esposa Berta De parte de Alfredo Sánchez Carnaval de Guaranda Vamos a bailar Y hace la pelada Hoy ya estamos aquí Todos los malditos niños Amados de la 22 Gran familia mexicana De lado a lado El escuadrón ha llegado 100% Sonido Mister Chivo Saludos para el tío Víctor ¡Qué sabor! Niños Malos de Tlapa Guerrero Saludos para la familia Buentes Desde San Andrés a su Mietla ¡Qué sabor! Para el Charle Coblano El famosito Los famosísimos Mugin Niños Malos de Plan A toda la banda Niños Urugas Niños Urracas Siempre con Mister Chivo Gracias Para el Carlangas ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Somos raperos Somos reggaetoneros El Vichigreco Está de regreso En todos los amacos RPA Y dos FK Toda la familia Pablo Desde La Blanca Sacas Para mi compadrita Un poca luz Sonidos de Charlestone A los Ciareros Saludos a Tania Merino ¡Vamos a bailar! La Dinastía Mancui Leyendo Nueva York Para Ignacio Carlos Y Felipe Mancui Arturo Mancui Saludos a Tania Merino Para Iván y la Curva del Diablo Saludos para la mamá soltera ¿Quién es la mamá soltera? ¡Vamos a bailar! Para el gato y sus niños latinos De América Meca El Estado de México Barrio Tepollo Para la familia Patricio Sonido Bucanero Atizapán de Zaragoza, México ¡Vamos a bailar! Saludos para el chamagol Y si le pones la cumia de Juana Para su hija Leslie Camila Maco Y desde Nueva York Bueno, pues ahí nada más El tema que nos dijo Y en esta gran ocasión Continuamos adelante Saludos Rumbero 019 El Rumberito Bueno, pues también Caballeros, saludos Y avanzamos Avanzamos con ganas de ustedes Bueno, pues hoy Le mando unos saluditos Dice Flor de Calabaza De Calabaza Flor de Bucamiria Llegó toda la gran familia Mexicana Niños Malos Y Zucas de Matamor Los de Sepúrcio Y Popón Bebé Loco Lucas Hoy para la nombrista Al Duque Para el blanco y colores Claro que sí Mandando unos saluditos Un saludo para los morros Kikler De Santocho Verde, rojo y blanco Son los colores de mi bandera Somos los malditos Niños malos de la 22 Ese famoso smoking Bueno, pues también Caballeros Continuamos con ustedes Con más bonitos temas Creo que sí Bueno, pues hoy Este tema en especial Para mi compadre Ángel Calamari Creo que sí Automotriz Clamani Desde allá De Zabartizo Aquí vamos a mandar Un saludito Para él Para mi comadre Leticia Y toda su familia Claro que sí Vámonos con este tema Que nos dice Vamos a bailar sabroso Señores A ritmo A ritmo Y compás De sonido Vamos a recorrer Vamos a recorrer Estos temitas Que se vean Pero bien perrones Pero necesariamente Caballeros El tema que nos titula Y se llama Es la cumbia La cumbia De sin chamba Avanzamos Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Cuando tu padre la puerta me abrió Oye rimo con sabor Esta es la cumbia Dice en chamba Dice Dígame ya Esto es sin chamba Sin chamba Pues como joven sin chamba Vamos a bailar sabroso Dice Organización Niños Latinos Poquitos 34 Desde Amecameca Estado de México Barrio Tepollo Sin caperense el gato Un saludo Para mi carrer De la rata De parte de Lalo Xochemil Sin chamba Pues como joven sin chamba Mi compadre Sonido Pago Sin chamba Ay Sin chamba Ay Sin chamba Ay Hoy los cachunes Venga para el Leo Guaramato El Peón Para el Chimbombo Sonido Runex El Polimex Venga para todos los niños Caney Desde Toluquita a la Bella Venga para el Barba Jona, Uriel, Iris Venga para Susili Güera Chiras Charlie Martín Negro Venga para ese muñeco El Beto Lirian Ulises Cristian Gustavo Sin chamba Corre que corre Huele que vuela Son los famos Oclus Dula Y a Presetes El Rumberito Venga para la Gaviota Y su vieja La Pamela El Chaco Llegó a la Gran Familia Mexicana Izúcar de Matamoros Trapala Y a Guismanalco Colonia Independencia Tlapa Guerrero Tlapa Santa María Soyotla Y comiense Venga para el resto de domingo Y me fui para tu casa Dice un bego Un saludo Hoy para el mundo de Chivo Allí está mandando un saludo Tu compadre Como te quiere Esa chica Corre que corre Vuela que vuela Saludos hasta Puebla Familia Rosas Saludos para los PS3 De San Ramón Y para el Mortal del Agua Santa Azul Canal 6 Desde México Hoy para la Tlacuacha Te va a mantener Grimos Ambroso Dígame usted en qué trabaja Y cuánto es que gana Y a ti Ahí comiense Venga para el sonido junior Y sonido zero kid De Amecameca Barrio Tepoya Organizaciones Niños Latinos Poquito 34 Hoy para la Tlacuacha De parte de Karina Gómez Grimos Ambroso Sin chamba Pues como joven Sin chamba Oye, ¿enemos con sabor? ¿Dónde se? Sin chamba El rumberito Sin chamba Así estamos Con padres sin chamba Hoy para el Poica Y el Jojo Hasta me das miedo Desde San Andrés A su mierda Bueno, pues hasta ahí Hasta ahí nada más El último que nos dijo Gracias a mis caballeros Sin chamba Gracias a mis caballeros Para ganarles Ustedes Hoy la presencia Y participación El rumberito Mister Chivo Seguimos adelante Con todos Y cabrón ustedes Hoy saludos Para la Tlacuacha Hoy un saludo Para el cuñal De Lalo Hasta la ciudad De Nueva York Que se anda comiendo La rata Mi compadre Guillermo Xochimil Hasta la ciudad De Nueva York Todos los Mister Chivo Para Jacobo Orlando Y Juan Carlos Allá en Brooklyn Nueva York Para el Boca Y el Jojo Desde San Andrés A su mierda Porque la banda Pide un clásico La banda De los escuadrones Más allá En Brooklyn Nueva York Y Panchitos Locos Vamos a bailar Sabroso Al compás De la buena música Al compás De sonido Mister Chivo Y se Vamos a bailar La cumbia Bien buena Pero bien buena Y se Todos los desmadres Barrio Bajo Saludos para chicos Rompecorazones Desde Chalco Sonido de Ember Mi compadre De Nueva York Es la cumbia Bien buena Como la que me platicaste Eso Benjamín Hernández El más chido Vamos a bailar El Goofy Desde Phoenix, Arizona Saludos para Débora Juegas Saludos al gato De sus niños latinos De América Esta cumbia Vamos a bailar Se pasó de culero Y se Esta cumbia Para Rosa María Tosle Ayán Barrancayor Saludos para la banda Milamores El violín Leo Marcos El gaitán Javi Sandra El moreno Rossi Para Carlita de Analco Activos Monquiquis Hola cumbia Compadre del Imperio Diego La banda matona La banda mil amores La cumbia Saludos para Cumbia buena El gorila Cumbia Jimena Santa Barba Van a Ixtapasasa Báilemos La cumbia buena Con su hermana En el rumbero Cumbia Y la banda de Tepeaca Saludos para Tlanepantla México Un saludo para El cacahuate De Saco Saludos para Ñaño Aculco Para todos esos morros Trece De la costa Surdejo De Pancito Mix Es la cumbia buena Todas las manos De su cuadrón Señor Brooklyn Nueva York Mi compadre Memo Tlamani Ayesa Martí Soquepa La dinastía Mago Y la llana Nueva York Ignacio Felipe Carlos Y Arturo Saludos para Lupita Bravo Desde Veracruz Para su gordita De sabor El Milo Y los Juegos De Coronango Sonido Galaxy Próximamente Esta cumbia buena Hola Y aquí reportándose Juli Muñoz Martínez Esta cumbia buena Solo confirmándose 18 de marzo Sonido Cóndor en la tlauta México Zona de los volcanes Si viene Calixto No le demará Se llama la cumbia Bien buena La cumbia Que sabor Es la cumbia buena De lado a lado Es cuadrón Y Panchitos Y los Chacas Y los Locos Han llegado 100% La gran raza Loca mexicana Es la cumbia Sonido Coyote Cumbia buena Que sabor Bailamos la cumbia Es la cumbia buena Es la cumbia bien buena Es sabor Te escucho desde la peni En Pachuca Saludos al jamón Es la cumbia buena Es la cumbia buena Para bailar y gozar Sonido Coyote Ya le está metiendo el dedo Ya se queja Saludos para el pocillo Regresamos El rumberito Bueno pues también Caballeros Ya avanzamos Avanzamos Dice no está lloviendo No está temblando Es en los márquez Carla Es que Están llegando Santa Barbara Está pasada Es el gorila Claro que se mandan saluditos Toda mi gente Lita de Santa Barbara Moloja Mándonos saluditos Creo que si Venemos próximo 24 Nos vemos trabajando allá Santa Barbara Moloja Creo que sí También Caballeros Bueno pues continuamos Con más bonitos temas Claro que sí Bueno pues hoy En este día Súper especial Claro que sí Bueno pues hoy Estamos festejando ¿Qué estamos festejando Compadre? Nada bueno ¿Verdad? Sí Estamos festejando Que estamos vivos Claro que sí También tus caballeros Así que nosotros Avanzamos Avanzamos Con más bonitos temas Para cada uno de ustedes Vámonos con otro tema Que nos dice Vamos a bailar con Zambul Ya escucharon el tema Que nos dice Tú y se llama Este es la cumbia La cumbia del Atlántico Con los citamites caballeros Hoy Hoy Oiremos sabroso Disco móvil Angos calientes Y poniendo sonidero Hoy para Carlos De su padre Del monte Venga la Luisa En la cara de chango Vámonos con sabor Disco móvil Aguascalientes Y poniendo sonidero Vámonos con sabor Vámonos con sabor Vamos bailando rico Dice La cumbia del Atlántico Vamos a bailar con sabor La presencia y participación Sonido 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 Vengan los amigos nos dicen, hoy paran los chocos, toda la gente linda de Sintapania y Coronango Vengan para mi compadre Milo, allá en Anabama, dirigiéndose para Atlanta, Georgia Vengan para ese K-Bubi y ese Maiko, ahí están los Ángeles de California, hoy Un Robert Madrazo hasta Coronango, hoy para mi compadre Pato Tosquillo Vayan a estar ustedes con su ritmo, cha cha cha, el rumberito Vamos a bailar con sabor, dice La cumbia de la clásica Bailaguemos, bailaguemos, hoy rimu con sabor, venga para la familiarse De parte de Jopar y Jopar y Jopar, hoy para los hermanos Nieves Venga para ese Marjito, el Alexis, Campamento 2, Octubre, San Marco, rimo con sabor Venga para el Móvil, rimo con sabor, la cumbia de la clásica Oye, rimu con sentido, rimo con sabor Venga para la chimera, leyes, la reforma y esta panzaza, esta parece Gorila Rimo con sabor, venga para el Rebel, norte de Cercolán Romero Saludos, dice, para el Maki, parte de Cristian Sánchez Hoy para el Solito San Latino, el origen original de los héroes de esta panuca Hoy en la guitarra, la cumbia de la cántica Venga para el Moco, esta parece el Gaba Tepo Saludos para el Oliver, de parte de Santiago Hoy para mi cuñado el Chucky, J.C. Cabrera Hoy para Santiago a Culbo, todos los pitujos locos Hoy con el más sabroso, el saor La cumbia del Atlántico Venga para mi cuñado, que vino los chocos Y ya se le acabó la fila Rimo Sabroso Hoy para los huesos, ese hueso es el 5 de las 17 Venga para ese Giovanni Rimo con sabor Echame la cumbia, ¿dónde estarás? De Rufo, ah, sí, sí Venga para el Arrola de Cazaco Domingo, a Toya Tepo Rimo con sabor Rimo Sabroso Rimo Sabroso Rimo Sabroso La cumbia del Atlántico Rimo con sabor Hoy para este bandido Dice, que digan lo que digan Que inventen lo que no vivimos de la gente Pantoneiro y Chepresentes Venga para el Cano, Chepol, Vivi, Gordo Venga para ese Beethoven, Chabelo, Ojitos, Guacho Se ya su perrón Hoy para la princesa Elena El Rumberito Oye Rimo con sabor Hoy para el Tijuas, creamos y también mis caballeros Mandando un saludito para el Tijuas Y toda esta gente linda que se reporta a través del Facebook Sonido Mister Chivo Seguimos adelante con todos y cada uno de ustedes Para saludar Al Krelin y la Gavieta en Chalco Para el sonido Jensen, número uno de Nueva York De parte del Ano Xochimil Hoja blanca, hoja rayada Que de amor Bacterias, Lanon siendo su llegada El Paco, el Cuesco, el Caca Te saco El Melo, el Darel Hoy y siempre contigo sonido Mister Chivo Muchísimas gracias Seguimos adelante con más música Con más sabor Vamos a bailar señores Hoy soy el compás de la buena música El compás de la música de Los Ángeles Digo de Las Vegas, Nevada Mi compadre DJ Oye, oye, allá en Las Vegas, Nevada Esto sí es otro nivel Vamos a bailar Oye Dicen Sonido Transmania, Tlaxcala, Capital Dirás que como chingamos Para que veas como te apoyamos patrioneros Ya lo reportamos El Chile, el Carles, el Chepo, el Bibi, el Cordo El Beethoven Es Chujitos, el Guacho y toda la banda Sonido Mister Chivo Sonidos para mi funda Ese Díaz A cabrón Saludos para La hermosa Mocerrat Para la gente de Segundo Santana Santa Bárbara Y Zapalapa y ese Gorila Saludos para el Oliver De parte de su tío Para el Mister Tío Y el Barrancayor Que se acaba de conectar Bajos de la Cinco Contigo Saludos Mister Chivo Gracias Saludos para Angélica Y Mauricio de Tascaleta La Bella La banda de los Escuadrones Y mi compadre El Buitre Y el Norris Y la Picuda Vamos a bailar Aime Xochimil Y su esposo Danny Torres Allí en el Bronx Nueva York La morra de Coronango Y su esposo Omar Saludos para Nelly De parte de su hermano Es sabor La música de mi compadre DJ Oye Allí en Las Vegas Sonido Caníbal Para Angélica Y Mauricio Saludos para Nelly De parte de su hermano Saludos desde Montezuma Falta de confianza Es sabor Cuanto la rola De los niños de la calle Te la buscamos Saludos para Mi amor caro De parte de su flaquito Y la buscamos Sin contención Solo que Vamos a bailar La música sabrosa Directamente desde Las Vegas, Nevada Mi compadre DJ Oye Y se La buscamos Y se queda en con Todos los Mr. Chivos Allí en Brooklyn, Nueva York Y mi rey Jacobo Xochimil Juan Carlos Xochimil Orlando Xochimil Y mi compadre Guillermo Xochimil Y mi compadre Guillermo Xochimil La dinastía McQueen Allí en Nueva York Para toda la bandita de la Benito Juárez De aquí, desde Miami, Florida De parte del Rojo Saludos para la banda de Tehuacán Puebla Y mi compadre el gordo Muchos quieren fama Y grandeza Pero no se interesa El carnes, el chabelo, el chepo El Beethoven El bim y el gordo Lojitos, el cuacho Pantionero siempre con tu cabina Sonido Mr. Chivo Gracias Es amor Vamos a bailar Para que veas que te apoyamos A toda la gran raza loca mexicana 100% Mr. Chivo Desde Brooklyn, Nueva York Es amor Saludos para el Nagón El Nagón del Migue Y para el Lalo Que anda tirando el sonido Saludos para el sonido valiente El Zedasek El Lalo Sube la Rola Y el RL Hugo La dinastía maya de Iztapalapa Es amor Toda la banda de antaño De los semis Sur 13 de la satélite San Luis Potosí El Mercedes Desde Houston, Texas Que van los tribus Comanches Es amor Uno, dos y tres Mr. Chivo otra vez Gracias La música sabrosa directamente Desde Las Vegas, Nevada Con el original de las cubias Con Chiquichá DJ Oye Mr. Chivo para el 22 Y Martín McQueen Con la rola de Dime Amor Ahorita la buscamos Con el brazo Ahora decía McQueen Allí en Nueva York Ignacio McQueen Carlos McQueen Felipe McQueen Y Carlos Arturo McQueen Que sabor Que sabor Toda la banda de los escuadrones Mi compás del vitre Hasta ahí nada más Continuamos El Rumberito Bueno, pues ya estamos llegando A la recta final Bueno, pues muchísimas gracias Toda esta gente seguidora Bueno, se conecta A través del Facebook Dice Porque Dios nos dijo Estarán siempre unidos Panteoneros Los más queridos Hoy para el Chile Los ojitos El guacho El chavero Carne Vivi Creco Para el Panchito Lomero El gordo Hoy siempre Hoy con quien El Rumberito Que tu cariño no sea Mándenme un saludo Carnal Dice Hoy mandándolos Porque Dios nos dijo Estarán siempre unidos Panteoneros Los más queridos Hoy para Victoria Coyoteca Bueno, ya nos encuentra Guachando Claro que sí Dice Hoy para Letizio Chimitos Que dice Compadrito Mis saludos No, no Los saluditos Dice para Letizio Chimitos Creo que sí Mándonos Hoy para Automotriz La Manny Para mi compadre Ángel Creo que sí Bueno, pues chambeándole Como negro Una no queda de otra ¿Verdad? Para toda la banda Del Reclusorio Oriente El exo 849 El amigo del Maya Próximo 19 Nos vemos allá En San Martín Soquiapan Próximo 19 Allá En el Carnaval Así que también Caballeros Continuamos Último Termite Ya nos vamos Muchísimas gracias Vamos a ver Los sabrosos Señores Ya nos escucharon El tema que nos Dí Título Y se llama Esta es la cumbia La cumbia De donde estás Del grupo Ahí sí Sí Vamos Ya no me importa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, grimo con sabor Tengo quien estés ¿En qué empezarás? Póngala de Saluditos para Hoy para que ahorita no son Tengo atrás de estudios Saludos extra Ya presentes apoyando a los amigos En México Necesitas saldo Estoy cansado Que me preguntan siempre De ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Hoy tenemos a Broso Dice Desde Tlapa Guerrero Toda la familia Velázquez Insurgentes Hoy para los primos tres Asiento siempre Hoy con sonido Venga para Venga para la unidad 23 La gente de Santa María Coronango Todos los taxis Seguridad y confianza 24 horas al día Vemos a Broso ¿Dónde estarás? Grupo ACC Hoy para mi flaquita Fátima En parte de Sánchez Llanes En el hospital nacimos En el barrio nos conocimos Panteoneros Así nos pusimos Carne, pipi, chame Venga para el chefo Churita Chavito, ojitos Ojitos mentirosos Saludos para el Dilan ¿Dónde estarás Lorena? Saludos para el amor De mi vida Guillermo Flores Se desocupan de parte de Maricubles Sobrido Fonsai Allá en el cielo Hoy para el pinche bañil ¿Cómo se? Venimos a Broso ¿Quién estará? Venimos con sabor Hoy para mi primo en la unidad 23 De Cuetla Un saludo para Lupe Rojas De parte del Pancito Mix Que le ama a un chingo Desde Nacuapa Vamos a brinquecer Hombre Venga para la morra Hoy para Fabi Latoski Su esposo Mar Un saludito allá En Santa María Fernando Saludos primos 3 Hacienda Natus Pollos Siempre y con solido Hombre Soy yo ¿Dónde estarás? Venimos a Broso Saludos desde Guerrero Hoy para el Dilan Xochimil ¿Cómo lo quiere el sonido Mr. Chibón? Venimos con sabor Hoy para el stand de Cagaman Tapio Por favor Ya salió mi chica y mi tu rey Venimos a Broso Hoy para Lupita Que está enojada Para Silvia Cople El amor de mi vida Buspe Ripa Chicos Lucky Star La piña Perusi Chino Charlie Rana Perón Hoy conmigo siempre El rumberito Venimos a Broso Organización número uno Panteoreros y sus bandas unidas Venga para los servos ¿En qué empezarás? Niños sin libertad Fanáticos de Cherac Princesita Tristeva Y la famosa princesita Tere Venga para el baño Disparapar De poco sabor Hoy conmigo siempre ¿Dónde estarás? La cumbia ¿Dónde estarás? De poco sabor ¿En qué empezarás? ¿En qué empezarás? Y si Deja para Ricardo y Graciana San Pablito del Ponte Echándole sabor Sabor Rimos sabor ¿En qué empezarás? ¿En qué empezarás? Soy yo Dernic Skinny Forever Rimos Para el guspe Ripa 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 ¿En qué empezarás? ¿En qué empezarás? Hoy conmigo siempre ¿En qué empezarás? ¿En qué empezarás? ¿En qué empezarás? Hoy Rimos con sabor Dice Venga para Elsa y Rosa García Desde Itapalapa Ya nos vamos señores La cumbia ¿De dónde estarás? Rimos con sabor Venga para Elsa Rosa García Desde Itapalapa Rimos sabroso Sonidos Disco Móvil León De Itapalapa ¿Dónde estarás? Hoy parece Iván Rimos sabroso Venga para los más cumbieros Del barrio Sabor De Coyotera Tlaxcalita La Bella Y ahora El besito De las buenas noches Y ¡A la camita! ¡A la camita! Bueno pues Ambitos y caballeros Muchísimas gracias Son toda la gente Que nos apoya Claro que sí Nos apoya Aquí en Arracona Puebla Bueno pues Muchas gracias Nos vemos todos los jueves De 6 a 7 Bueno pues Muchísimas gracias señores Nos vemos En la próxima tradición A través de la Arracona Puebla Aquí de 6 a 7 Sonido Rumbero Y sonido Mister Chivo Hasta la próxima El Rumberito No llegaron Discuentes Más